¡Que onda cachurritas y cachurritos! Sean bienvenidos una vez más a Deep Insight. No hace tiempo que no les traía otro vídeo de este juego RPG que se está poniendo interesante, pero bueno ya ya tocaba y era la hora de gameplay de este juego así que pues vamos a empezar donde nos quedamos. Llegué a esta sala de piano, más o menos recuerdo eso, todavía no me acuerdo qué más era, supongo que inspeccionarlo, algo está bloqueando el piano, ¿forzarlo? ¿En serio? No verdad, creo que ya había hecho estas opciones y si lo forzaba me moría. Sí, ¿no? A ver, lo voy a hacer de nuevo, es que como, como hago este gameplay cada tres semanas se me olvida lo último que hice, déjame checar a ver qué pasa. Ah no, está bien forzarlo. Encuentras un pedazo de papel quemado debajo de la tapa, entre los masillos. Solo el amor me hace recordar, solo él me despierta, da mi amor y te daré algo de vuelta. Eso suena tan profundo, esta es una clase de pista, de adivinanza, de acertijo. ¡Ay wey! ¿Algo de amor? ¡Wey! ¡Voy a morir! Mirándose que el olor del olor móvil. ¡Ande! ¡What! Yo solamente empecé a moverme lo wey a ver si me encontraba algo del amor y me encontré lo primero que agarré y parece que era eso. ¡Ay wey! Este, este debería ser el correcto. No sé cómo le hice, pero por el tiempo ni siquiera pensé. Obtienes una grabación vieja. ¡Hachis, achis! ¿Una grabación? ¿De quién? Tal vez haya algo en esta casa que me deje escuchar su contenido. Pero por ahora es mejor que la oculte en mi habitación y vaya a dormir un poco. A ver, a ver. Objetos. Ahí está la grabación vieja. Lo hice un poco antigua. La etiqueta dice para mi sustituto. ¡Oh! Tenemos otro mensaje de nuestro antecesor. Que estoy sospechando que... Tal vez tenía algo que ver con el amo. Pero espérate. Si nuestro antecesor era un sirviente, es decir, un hombre... ¡Oh! Me topé con otro juego yaoi sin saberlo. ¿Qué pedo? El yaoi me sigue. No lo busco, me encuentro. No, probablemente no lo sé. No se ha dicho mucho del antecesor, pero... Pero no sé por qué siento que es hombre. Eh... Hay muchas cosas. Sal a Pudif. Una botella de cristal de sal con esencias. Parece que alguien la extravió. ¿Pero quién? Ok. Necesito saber qué más hay aquí. Se me olvida que tengo. Una llave con un cuento de hadas. Llave del almacén, jardín, llave de la biblioteca, moneda de plata. Solo llevo nueve. Sí. Bien, entonces... Ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Aquí dice un piano de polvos. Esto que están algo obsoletas. Ok, ya no me aparece nada. A ver qué dice la guía. La guía, la guía. Ay, mucha luz. Estoy lleno del piano. Piano. Regresa al segundo piso y entra a la habitación del piano. Explora la habitación primero. Luego revisa el piano. O sea, lo vi. Pista la nota. Por amor, lo revisa la partitura. Ah, aquí estaba la respuesta. Ay, la guía sincidad. Quiero leerlo. Revisa la estantería izquierda. Habla con Sasha o Hilda en el primer piso. Después regresa a tu habitación. Ok, entonces tengo que hablar con alguno de esos. Ay, cerré la guía. Qué tonta. Voy a abrirla de nuevo. Ahí está, ya la abrí de nuevo. Estoy en el segundo día. Entonces vamos a hablar con Sasha o Hilda en el primer piso. Regresemos entonces, chicos. Ah, miren. No debería ir arriba. Ah, estábamos en el piso prohibido, ¿verdad? A ver. Pero si no es nuestro querido Aiden. Pero si no es nuestro querido Aiden. Aiden, estás aquí. Wow. Holgazoneando, eh. Eres amable como si... Es decir, estaba buscando algo. ¿A qué te refieres? La última pintura de Gareth. Escuché que hubo una que se salvó del incendio. Su obra maestra. Me puse curioso y bueno. Hey. Espera. ¿Dónde dijo eso? Oh, fue Sakari. Él parecía muy apegado a esa pintura en particular. ¿Hm? ¿Sakari? ¿Sakari, ah? Tienes mucho tiempo libre, supongo. Es mejor que te rindas con toda esa historia de la pintura y te pongas a trabajar por tu propio bien. Hablando de trabajo, deberíamos irnos, hermano. Estoy hambrienta. Por favor, prepara carne asada para la cena. Carnitas asadas. Vamos a tener gachas esta noche. Guau. Olga soñando, eh. Ok, hablé con ellos. A ver con ellos. Ah, es lo mismo. Ok, es lo mismo. Ok. Entonces supongo que... ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Según le dije que regrese a dormir. A ver, hablemos con él. No me lo dicen es aquí, pero quiero hablar. Sí. Ahí habíamos hablado sobre eso, ¿no? Ok, entonces no hay necesidad. Ah. Digamos, la... se puede que se invita a alguien. Ahorita sí. Ya vimos a Gareth. A ver, invitamos a Gildaura. Por favor, selecciona la invitación e invíalo. ¿Cómo la enviaba? Escribiste la invitación a la hora del tiempo. Por favor, selecciona desde tu invierno. Ah. Tengo que acostumbrarme. Ah, Gilda. Cierta es ella. Vamos a hablar sobre... con ella, entonces. Listo, Gilda. Vemos, mija. Te quiero conocer más. Un pie de manzana. Es lo mismo, ¿no? Que con Gareth. Gracias por invitarme, Aiden. Wow. Siento la esencia de... Oye, eso es mío. ¿Dónde lo encontraste? Estuve trabajando en el almacén, y bueno, aún... Oh, ahí es donde estaba. Muchas gracias, Aiden. No pude encontrarlo en ninguna parte. Ah, de nada, supongo. Por cierto, ¿por qué el alboroto? ¿No es solo una botella de sal? Oh, la botella de sal. Recuerdo que... Que la tengo un día en mi inventario. Era de ella, entonces. Ah, mira qué chistoso. No es solo sal común, ¿sabes? Esto es una fina sal purificadora. La uso para limpiar la mansión de cualquier influencia maligna. Ache, ache, los mariachis, ¿cómo está eso? Lo haces. No sabía que tenías una afición por lo oculto. Qué encantador. Prota, no la ligues. Ay, qué libertad. No, es solo la... No es solo la sal, ¿sabes? A veces tomo sali... No hay más y saliva. A veces tomo salvia de la cocina para mi rutina de purificación. Bien, entonces, ¿por qué no me dejas leerte tu futuro a través de la arcana? A ver, no voy a leer el futuro, wey. Leeré tu pasado, presente y futuro. Escoge una carta, por favor. ¡Ay, güeros! A ver, ¿la guía dice algo sobre esto? A ver, ¿la guía dice algo sobre esto? A la hora del té. Estoy con Gilda. No, 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 no me dice nada sobre esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. en el depósito y con gareth encontraron la habitación de las exposiciones achis achis bueno luego leo eso aunque pero no me dice nada de esto entonces lo haría a mi criterio bien me preguntó si la derecha será mi pasado el centro el presente y luego el futuro siempre es interesante saber del futuro a ver la izquierda bueno no sé si realmente se dice el orden la justicia puede que haya algo que te preocupe del pasado no del pasado tal vez una singular relación en la que está sujeto alguien que te mantuvo a salvo y con quien te sentiste en deuda bien eso fue para el pasado sigamos con el presente pero no sé cuál es el presente el centro la sacerdotisa la inseguridad es un demonio que se burla de nosotros pero sólo si escuchamos las dudas que nos susurran no vayas en contra de tus instintos qué es lo que tu instinto te sugiere aiden veamos qué te espera en tu futuro la fuerza parece que la muerte está esperando por él no me estás la salgilda la muerte está esperando por ti tal vez te enfrentes a este miedo en el futuro pero tienes toda la fuerza para superarlo y eso es todo de mi parte creo que no tengo un futuro muy bonito así que qué piensas ven y habla conmigo en cualquier momento cariño hoy nos dijo cariño aunque gila ya me perturbaste busquemos si hay algo acá no no parece que no parece que no nos va a decir otra cosa gilda gracias por invitarme a iden ahora sí hablemos a ver hablemos un poco buenas a iden es bueno verte de nuevo hola gilda no fue difícil encontrarte siempre te escucho tarareando mientras haces tus labores es cierto que eres la sirvienta más limpia después de todo estás pasándote con esa escoba en serio eso es un poco vergonzoso jaja no pensé que me hubieras visto hacer eso que crees que el maestro gareth me haya visto sin duda lo hizo que tiene eso de malo tienes una hermosa voz gilda has tomado lesiones de música no no eso sería demasiado para una sirvienta como yo aprendí todo por mí misma puedo tocar el piano también mientras canto pero no soy tan buena no son nada más que un puñado de canciones de amor ciertamente va bien contigo claramente eres una soñadora y tienes un espíritu romántico sin duda deberías dejar que el maestro gareth te escuche no eso sería tan vergonzoso creo creo que podría morir por favor por favor no le digas al maestro gareth júralo jaja lo juro con mi corazón si tú lo dices no lo haré te sientes mejor ahora gracias a ver ayúdame estoy un poco atascado has escuchado del acertijo de caballeros y bribones el maestro gareth solía engañarme con esa clase de cosas todo el tiempo cuando éramos niños achis entonces eres sirviente desde la infancia del maestro gareth vaya 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 básicamente pones dos afirmaciones en contra sabes que sólo una puede ser falsa y que la otra solo puede ser verdadera así que si uno dice ambos somos mentirosos la afirmación es falsa y debe de ser del biribón que es el mentiroso verdad verdad no pues no sé la verdad eso ya es todo aunque creo que me dice lo mismo entonces salgamos ya aquí conocemos un poco a gilda quieres salir sí a ver si miren ya no tenemos esa sal que tenía acá vale pero ya se los dimos a su dueña vamos a dormir por favor que no salga algo aterrador otra vez con un grito o algo así yo mejor me voy alejando qué miedo ay wey veo gente muerta está bien una cosa es ver y otra cosa es escuchar tiene que salir ese ruido tan es tan tan macabro y luego estoy grabando este vídeo de noche que fue eso un intruso que miedo wey que miedo wey oye me quema cabro a ver dice algo la guía segunda noche sigue la sombra y ve a la cocina y ahí tengo que interactuar con la sombra mirar la escena vuelve dentro luego de tu habitación revisa la nota en el suelo y de dormir ok sigamos a la sombra vayamos a la madre del fuego y vayamos con la sombra tiene que hacer ese sonido cada vez que desaparece es la madre del fuego y vayamos con la sombra oye que crees que haces ven inmediatamente lo es igual a mí espera como llegué aquí hay fuego y yo 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 tengo el michero what parece que la casa te está tomando factura sakari no fui yo lo juro no recuerdo como llegué aquí yo yo soy un hombre racional eso es lo que ibas a decir señor eso es irracional lo sé no necesitas decir nada apaguemos el fuego y hablemos vamos qué está pasando pensé que un poco de aire fresco te haría sentir mejor gracias ya estabas despierto o escuchaste los ruidos he sufrido de insomnio desde que era un niño puedes decir que siempre estoy despierto incluso si suena un poco raro y tú eres un fantástico sonámbulo esta mansión no ha dormido desde la noche del incendio de donde vengo dicen extingue la flama antes de que queme la casa desvíe el problema antes de que se estrelle apropiado no lo crees y también cuanto más profundo te adentres en el bosque más leña encontrarás es decir entre más te adentres en algo más serán los obstáculos que enfrentarás así que dices que estoy a punto de descubrir algo no estoy diciendo nada gracias Aiden si claro están reservado incluso ahora fue una orden de Jaret te silencio por tu bien pero gracias por despertarme en aquel momento y por no llamar al maestro también incluso estoy manteniéndote despierto con esta bladuría vamos vamos de vuelta a nuestra habitación ok gracias Aiden pero paso me quedaré un poco más bajo los sauces tranquilizando mi mente o sea que nos están tomando como sonámbulos y al seguir ese fantasma que yo no creo que el prota haya sido sonámbulo de alguna manera tomó el lugar de ese fantasma y casi prende de nuevo el fuego en la casa o al interactuar con el fantasma el fantasma lo puse yo brevemente te está poniendo más misterioso a ver que más dice la guía vuelve dentro pero que esto es de la escena fue ahorita la plática con el Sakari a ver nos dirá algo más no ya no nos habla bueno regresemos a la casa entonces casi incendio de nuevo la mansión dice que vi una nota en el piso pero no veo nada mañana es otro día no leí la carta pues es que no vi ni una ya es otro día a ver si eso no me afecta reviso la nota en el suelo pero pues es que no vi ninguna nota así que qué pedo a ver qué dice los finales no pasa que no nos dice nada por esa nota a ver empezamos empezamos el tercer día entonces cuál es mi primera lo primero que debo de hacer hablar con Sash en la cocina mencionar el viejo salón de baile del segundo piso va el segundo baile interactúa con el agujero frente a la puerta otro agujero ok vamos con Sash entonces aún tengo la grabación encontremos algo para reproducirla ok dígame si Sash está en la cocina ahí está ¡hey Sash! Griggs hola ¿qué quieres? necesito un gramófono ¿sabes? por casualidad ¿hay alguno en esta casa? ¿ah? ¿por qué demonios necesitarías uno? como sea había uno en el viejo salón de baile del segundo piso si es que funciona no lo he confirmado por mí mismo así que no estoy seguro creo que las tejas del piso enfrente de la puerta colapsaron durante el incendio bueno ¡oh! grandioso gracias oye espera no dije nada yo no dije nada Cigarette pregunta ¿de acuerdo? ok estoy viendo de aquí hace bastante defectuosa bueno vamos al segundo piso entonces sala de baile ¿cuál eres? acá hace que el baño no sé lo de la hora deliteria no sé si encuentro aquí ¿cuál es la sala de baile? ¿está ahí en el segundo piso güey? la sala del baile ¿dónde está güey? la hora deliteria ¿qué pedo? ¿dónde está la sala del baile? a ver el segundo piso interactuó con el agujero frente a la puerta de la habitación ¿un agujero? frente a la puerta de la habitación a ver este es no abajo sería la planta baja entonces es el primer piso entonces acá arriba no pero mira no me deja ir güey ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está esa? la habitación no veo ni un agujero tampoco había encontrado una manera de ir acá arriba ¿no? pero yo no me acuerdo cómo le hice ¿qué? güey desde la habitación de ¿dónde se podría? ah, sí, está lloviendo ¿dónde está el maestro? estoy guardando la voy a guardar acá a ver es que no sé cómo llegar al lugar ¿cómo le hice la otra vez? ¿vamos por fuera? aquí es ¿dónde está el maestro? entiendo cómo llegar al segundo piso ¿no? estoy pensando cómo llegar ¿o qué planta baja? entonces, el segundo piso es este Pero no me deja subir Lo intentaré desde estos espejos Creo que me metí y había llegado a la otra Ajá, era por aquí Entonces busquemos ahora sí el lugar Hay una habitación detrás de las tejas rotas Saltar no es una opción Tal vez si tuviera algo con que cruzar Ahí hay una habitación que se ve un agujero Obtuviste una moneda Ay, güey, es una moneda de plata Los cojones están pesados y desordenados Pero aún queda el guay Obtuviste una manivela Hay que ver lo que es eso Los cajones están vacíos A excepción de un pedazo de papel Utiliza un misterioso papel escrito a mano ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hachis? Ahí arriba Totalmente oscuro Sin una lámpara podría caer en los huecos Regresaremos tarde Hasta acá hay otro piso todavía Esta es la sala del piano, ¿no? Pues el único hueco que hay aquí es este No he encontrado otro hueco Debe ser la puerta de allá Pero, ¿cómo salta estas chingaderas? ¿Habrá algo que tenga aquí que me ayude? Bueno, la pieza me sería para hacer funcionar un gran múfono No, parece que no tengo algo que me sirve para cruzar ¿Qué diablos? Entonces, ¿cómo diablos le hago? ¿Un hacha? ¿Un hacha decorativa? Es de bastante antigua Su filo está oxidado ¿Tomarla? Sí, a ver Otro es un hacha Agüe, un hacha A ver Un hacha tomas desde el segundo piso Esto puede ser un arma Pero no parece que como arma Dice Voy a hacer un interactuado con el agujero Frente a la puerta de la habitación Luego dice Toma el hacha Y luego voy al jardín Ya tomé el hacha Pero no he podido hacer esto que dice aquí Ve al segundo piso Interactúa con el agujero Enfrente de la puerta de la habitación Ah No, no parece que es el segundo piso Yo pensé que hablaba del agujero de nuestro cuarto Porque no hay otros lugares que se ve un agujero ¿Verdad? Ni aquí se ve Intente con el agujero de allá ¿Aquí hay un agujero? No lo creo Algo que parece un agujero Pues parece que no hay A ver, intentaré con el agujero del cuarto No hay nada más No encuentro lugares donde haya más agujeros Bueno, entonces voy a seguir Realmente no sé qué pedo Bueno, aquí estoy en el jardín Buenos días, Aiden No creí que fueras un Fluvio Poli ¿Un qué? Un plovio El filo también ¿Por qué más estarías aquí Cuando no necesitas Hacer jardinería en la lluvia, cierto? Hay algo en el olor de la tierra Mientras llueve Que me hace sentir nostálgico Bueno, en realidad Lo mío fue un accidente Pero Yo que entiendo a qué te refieres Existe una palabra para eso Petricorno, ¿sabías? Oh, eso suena realmente poético Yo no lo sabía Ah, pero te estás mojando Mi error Estaba fascinado Y... Debería irme Nos vemos luego Oye, aquí La voz viene de la ventana Debería revisar dentro Buenas, Aiden ¿Con quién estabas hablando? Espérate, ¿no era ella? ¿Tú es quién me habló? ¿Se echó a la voz de una mujer? No es de tu interés Ay, no seas culero No es de tu interés A ver, ¿qué dice aquí? Habla con... Sakari cerca de la entrada a la mansión Corta el tronco De manera que está al lado del almacén Pero si no se nota el agujero ¿No dice nada sobre ella? No A ver, pongamos Sakari Sakari Como sea, te viste desde la ventana y... Bueno, como no estuviste en el desayuno Te traje algunas galletas Están hechas por mi hermano Tienes que probarlas O tuviste las galletas Dame un buen día ¿No deberías ir adentro? Yo... Solo quiero tomar un poco de aire fresco Tomar aire fresco en la lluvia Volveré más tarde Dios mío Estos... Estos sirvientes son raros Bueno, vamos a cortar el árbol Eh... Puedo usar esto Funcionará bien como tabla Para cruzar el agujero en el piso Ah Sí Ahí La hecha se rompió ¿Y a poco cuando las hechas se rompen Suenan así? ¿O tuviste una tabla de madera? ¿No hay nada más aquí? ¿Acaso ya hay un agujero o algo acá? ¡Espérate! A ver si... Le mantanzas la baldosa ¡Oh! ¡Wiii! ¡Encontré algo! Sin querer Yo digo que vayamos en orden, ¿no? Vayamos arriba primero Y luego vemos qué pedo acá ¿A dónde voy? La, 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 la La, 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 la Tener que estar cruzando por el espejo Es bastante... Toma bastante tiempo hacer esto Bien Funcionará aquí Esto debería funcionar Cuidadosamente pones la tabla de madera encima del agujero en el piso ¡Ah! ¡Ese era el agujero! Ahora puedes cruzar Sale Ok Este es el salón de baile A ver Presionamos las manos de peluche dentro Incluso cuando está en mal estado Un etiquete con nombre sobresale en el collar Señor Señor Buttercorp Está escrita en ella ¿No es eso? Uno de los objetos de los sirvientes Tu viste es el señor Buttercorp ¿Qué más hay? Creo que esta es la manivela en el viejo gamófono Ah Vamos a escuchar ya la grabación Un Se Es O Escodo El Piano Aún sigues tocando el piano ¿Por qué? Es la voz de Gareth Parece que no se dio cuenta de que interrumpió la grabación de la canción Oh Eso es porque te escribió una canción Incluso si mi música no es tan buena como la de Gilda Incluso si Ja ja Eres tan dulce cuando tienes celos ¿En serio creíste que prefiero el piano de Gilda? O el techo por Pero Pero tú lo dijiste Era una broma idiota Y pusiste una cara tan graciosa Parecía como si estuvieras a punto de prenderle fuego a todo tan solo para borrar uso de tu memoria No lo entiendes Y yo realmente haría eso por ti ¿No harías lo mismo por mí? Ay 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 O sea supongo que aquí Me imagino que Gareth Está hablando con el antecesor ¿No? El sirviente Pero por como se habla Yo sospecho que eran más que muy sirviente Y con esto de tema De incendiar todo por alguien Creo que ya entiendo por qué la mansión se incendió Ja 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 Y aquí ya terminaba No harías lo mismo por mí Aunque ya me perturbó eso Wey No ¿Qué, qué, 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 qué pedo, wey? Ay, wey Wey Esto venía la guía Qué bien, wey Interacto a la mujer del nuevo curso Encontrarás un gramófono y una soga Toma este último ¡Chale, no tome la soga! Ve a la habitación del segundo piso Y revisa el mueble para obtener Coge el gráfono y luego sal de la habitación Ahora que tienes la nota Puedes abrir la escotilla en el almacén Wey, no, no, la No, no, no agarré la cuerda Creo que voy a tener un wave over, chicos A huevo A la madre ¿Por qué hay tantos pinches fantasas, verga? ¡Ah! Ya está todo normal Bien Voy a tomar la soga El espejo está estrellado Reflejo una imagen tenebrosa ¿Qué es la soga? Uno nunca sabe Excelente, agárralo ¿O estuviste en la moneda? Ah, huevo, tengo una moneda de plata Las estanterías lucen destruidas Están llenas de ceniza Y algunos libros quemados Incapaces de ser leídos al parecer Hay que seguir guardando Hay que seguir guardando porque Uno no sabe Ah, que voy a guardar acá ¿Qué hay acá? Ok, creo que ya consigo Ay, ya no están Ya no hay nada Ok, ya se fueron los unidos Macabros Ay, volví a ponerle Se me hace que nos iba a repetir Chale Ok Y vuelvo a entrar Y otra vez Y ya todo está normal Y ahora que hago Estuve una nota Aparte de Para obtener la monivela Y una nota Ahora que tienes la nota Puedes abrir la escotilla En el almacén Ah, esa escotilla Que descubrí No se podía abrir Pero ahora que tengo Una nota Si se puede ¿Tengo una nota? Nota 3 Una nota Una nota De tu clase de salud Después Un Tramontana Un Ponente Y otro Tramontana Tomé tres pasos Para ver El Levantan Para ver Al levántate Para una levante Era de un negro total No entendí esta nota No entendí la técnica L corporal Y Un 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 De Un Bien, estoy acá Revela una escotilla Así de ahí Ahora tienes la nota, puedes abrir la escotilla en el almacén Entonces Defender Ah, para eso era la soga Descendamos, chicos A su máquina, ¿dónde ver? Un almacén, supongo, ¿no? Bien dicho Ahí está una llave oxidada Ay, debemos apresurarnos No debería estar muy lejos No me agrada Él ya sabe demasiado No podemos permitir que os humede este modo Wey, nos van a... ¿Nos están siguiendo? Quédate aquí, ocuparé de ello yo mismo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? fo es la lámpara más rápido bueno, guardemos de nuevo estamos rápidos entonces chicos tengo una lámpara a ver, ¿qué me dice la guía? pista, revisa el libro en el comedor de la planta baja solución, piso de arriba piso de izquierda revisa la caja rota para la llave oxidada escóndete los tres barriles en el fondo de habitación, una vez que se hayan ido, toma la lámpara y regresa a la mansión uy, ya la tomé antes voy al segundo piso y ahora la habitación cerrada pero no aparece, dice en el almacén lista, revisa el libro en el comedor de la planta baja no revisa ningún libro lo que no entiendo, ¿qué pedo con esta guía? ¿podré dejar la lámpara otra vez? las velas o la lámpara venga, ese sotano no se ha infusionado con aceite no, no, no puedo dejarlo a ver si eso no construye algo pero bueno, ya sé qué voy a hacer y me voy a tener que esconder rápido no, entonces nosotras se las vuel, los otros huel ¿qué? no pero si me escondí rápido a ver, escóndete los tres barriles en el fondo de la habitación una vez que se haya ido a tomar la lámpara y regresa a la mansión a ver vamos a hacerlo de nuevo pero por aquí, bueno, esta vez me voy a tomar la lámpara los tres barriles son estos, ¿no? al fondo a ver, vamos a intentarlo de nuevo entonces ahora se fue ok, ahora sí ya no hay nada aquí vayamos a revisar los pisos quemados creo que era por la lámpara como no estaba imaginaron que yo la tomé bien ok ya no hay nada acá vamos a guardar por si acaso regresemos a la mansión entonces va al segundo piso y abre la habitación cerrada sé que los sirvientes están haciendo algo ¿qué pedo? algo falta esto no es escuchas escuchas a alguien susurrando en los pisos de arriba ¡quí virga! ajá ajá lo sabía lo sabía escuchas a alguien susurrando en los pisos de arriba güey me está dando miedo como que no quiero ir ok siguen sus ordenes a mí viene una de las habitaciones supongo que es esta, ¿no? otra guardada como cualquier cosa chicos a ver la manija está helada maestro Jaret ¡qué virga! ¿está haciendo a él ese ruido? primero investigamos ¿qué hay acá? se ve como si ay perdónenme no sé por un momento sentí como si como si algo me hubiera movido a veces se siente así cuando está temblando por eso luego volteo a ver mi lámpara que es la que me indica si se está temblando pero creo que fue imaginación o no es nerviosismo pero como decía por las pinturas sí se ve que es un chico el de la pintura esto sí es ya hoy la pintura en la que trabajaba Jaret la tinta está chorriendo de los ojos como si hubieran sido arrancados ¡qué miedo! ¿y ahora qué hago acá? ¿hablo con Jaret? no, ya no dice nada a ver voy a hablar con él pero no me puedo acercar a él por acá a ver ¿qué dice acá este cuadro? no, no puedo ir más adelante ni siquiera esta vez aún no puedo mirar tu cara ¡maestro Jaret! ¿tú? ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Maestro Jaret ¿te siente bien? se desmayó Dios, ya me interesó más que pasó entre Jaret y ese sirviente por lo que no tiene la grabación creo que ese sirviente era bastante posesivo con Jaret solo eres tú Aiden te dije que no subieras a los pisos quemados ¿por qué incluso? lo siento maestro Jaret no pude detenerme escuché su voz y parecía estar sufriendo mis pies se movieron por sí mismos luego vi una sombra extraña colgando al lado suyo supongo que debería agradecerte pero no lo haré aún así me desobedeciste aunque me hiciste despertar de esa pesadilla la sombra que viste es extraño estoy comenzando a olvidar como sonaba su voz como solía sonreír pero cuando pongo mi mano en el lienzo se mueve por sí sola y algunas veces veo su sombra en los rincones de la casa sé que está esperando por mí hasta que muera o me vuelva completamente loco necesito descansar un poco era ese sirviente porque yo también ya vi las sombras que nos dice lo mismo si era lloviendo bueno señor lo dejo supongo que ya terminé todo por hoy ya es hora de ir al otro a la otra noche ya no dice nada más bueno pero quiero ir primero antes a la hora del té pero lo vamos a dejar hasta aquí me quedo aquí para que cuando empiece el otro video para aquí en tres semanas recuerde que empezaré con la hora del té bueno que chorito le dejamos hasta aquí ahora sí me metí jugando casi hice la hora del gameplay es que este juego está demasiado bueno y como tenía tiempo pues ya lo hice casi de una hora pero ya tengo demasiado calor y necesito prender mi ventilador y así que pues hasta aquí le dejo me despido que chorito siga choritos espero que estén disfrutando de este juego tanto como yo me despido como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Matené!